¡Eso! ¡Becas de ánimo! ¡Quién va a llegar a la venta! Va a ir directo al Fondo de Becas de Tratamiento para nuestros pacientes que padecen enfermedades de salud mental, específicamente trastornos de conducta alimentaria, sobre todo niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, gracias, disfruten el recorrido, corran por nosotros y los esperamos el año que entra. Run for Mine es una iniciativa, una carrera, precisamente para acceder a toda la comunidad, para que nos conozcan. Comenzar de nuevo es una asociación civil sin fines de lucro que nació hace 25 años y nació como resultado de una experiencia familiar de mi señora y mío. Nuestra hija Mónica, hace 25 años, ella tenía de 9 para cumplir 10 años, nos dimos cuenta que traía un problema de la conducta alimentaria, una anorexia, y pues casi se nos muere. En aquel tiempo, pues no sabíamos que era una anorexia, que era una bulimia, que era ninguna de las enfermedades que tienen que ver con la conducta alimentaria. Y bueno, pues batallamos para irnos dando cuenta lo que ella tenía. Un doctor que vino a ver a nuestra hija dijo, bueno, yo no sé de esto, pero hay una persona que sí les puede ayudar. Es una estudiante que fue mía, él le había dado clases, y dice, ella acaba de regresar de Harvard, de estudiar pediatría con especialidad en medicina de la adolescencia. Entonces así conocimos a la doctora Eva. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo por la sociedad, porque no puede ser que no haya en México, en Monterrey, una forma de ayudar a la gente. Y empezamos los primeros dos años, fueron dos años en donde simplemente dábamos a conocer, era prevención, dar a conocer, pero luego con el tiempo empezaron a surgir, pues muchas gentes que necesitaban realmente un internamiento, y no había un internamiento. Entonces decidimos hacer la clínica, la clínica de comenzar de nuevo, tenemos ya 25 años, y hemos tenido gente de 11 países diferentes, vienen de todos lados, más de 9 mil pacientes que hemos apoyado y ayudado. Normalmente los tratamientos son de tres meses, y son tratamientos caros, porque son internamientos, o sea, estamos manejando prácticamente un hospital que funciona 24-7, o sea, tenemos enfermeras, tenemos doctores, tenemos terapeutas, tenemos nutriólogos, etc. Nosotros tenemos becas, damos becas, y precisamente todo lo que se recaude de esta carrera, Run for Mind, es para nuestro programa de becas. Damos alrededor de 7, 8, 10 millones de pesos al año en becas a gente que no tiene los recursos. Gracias por ver el video. Amén.